Tú tienes algo y no sé que aún no lo descifro, pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabética y no puedo ser dulce contigo Le temo que tu cupido me venda en un sueño, y fallé de nuevo Hay que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña, si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 uh, me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 uh, me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Yo cupido no me creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Yo he estado ha sido duro, pero casi estoy seguro que vistes a tú La puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me bailas, y lo rico que tú la veo me besas A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no salen de mi cabeza que bajas Con la forma en la que es sexy me bailas, y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no salen de mi cabeza, bye